El nuevo municipio de Colombia celebra hoy la fiesta de la democracia. Hoy, Nuevo Belén de Bajirá en el Chocó escogerá a su alcalde y concejales. Juan David Ríos, usted está con los bajirenses. Adelante. Hola, ¿qué tal a todos? Un saludo muy especial desde el municipio más joven de Colombia, Nuevo Belén de Bajirá, el municipio 1104 del país, que durante años era un corregimiento y estaba en una disputa territorial entre el departamento del Chocó y el departamento de Antioquia. Pero por primera vez hoy, todos los bajirenses van a escoger al alcalde, a la persona que va a tener las riendas, para poder tomar el rumbo de este nuevo municipio. Son más de 20 mil personas que habitan aquí en Nuevo Belén de Bajirá, 8 mil que están habilitados para votar y para decidir quién será su mandatario. En la siguiente nota les contamos. En medio de un paraíso bananero y la belleza del río Atrato se encuentra Nuevo Belén de Bajirá, el municipio 1104 de Colombia y el 31 del Chocó, que decide hoy, por primera vez, quién será su alcalde. Después de 24 años de lucha, de defensa del territorio, de incluso haber tenido muertos, despojos, de haber tenido la ciudadanía en pie para poder defender la integridad territorial del departamento del Chocó, esto no solamente lo celebran los bajirenses, esto hoy lo están celebrando y siguiendo todo el territorio chocuano. Hay que decir que esto es un trabajo de meses, hoy en Belén de Bajirá tenemos ya la registraduría municipal, esa registraduría cuenta con todos los servicios tecnológicos que tiene una registraduría en cualquier lugar del país. Una lucha que cesó con esta fiesta democrática, más de 8 mil personas habilitadas para votar y millones de sueños que quieren que se cumplan. Lo que queremos es que este pueblo prospere y que el que vaya a liderar en este lugar, que organice todo aquí, porque en realidad que nos falta el hospital, nos falta también un banco. Necesita un buen colegio, un buen hospital, porque uno va al hospital y tiene que madrugar 3, 4 de la mañana para coger un ficho. Vamos a tener el progreso, vamos a tener desarrollo y van a estar las puertas abiertas a todas las cosas grandes que tiene el país, para el crecimiento de la comunidad, para el crecimiento de la población y sobre todo para el crecimiento de la educación. Este municipio escribe hoy una nueva historia. Después del diferendo limítrofe que por años se enfrentó a los departamentos de Antioquia y Chocó, hoy sus pobladores elegirán a la primera persona que llevará las riendas del municipio por los próximos tres años y seis meses.